Desde la oficina 1 Mujeres en Nariño se entrega balance de estudio respecto de la dinámica de empleabilidad. La diferencia aún es alta. Actualmente tenemos 20 puntos porcentuales de diferencia. Mientras los hombres participan en el mercado laboral en un 74%, las mujeres lo hacemos apenas en un 54%. Las mujeres en el sector público están participando más, tienen una participación mayor al 40% y sobre todo ha aportado a esta participación las leyes de cuotas. Dentro del análisis se resalta además de la inequidad en contratación en el tema salarial. Un 16% menos del salario que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. Generalmente en la mano de obra no calificada, sobre todo porque las mujeres acceden a trabajos informales en mayor proporción que los hombres. Entonces generalmente en las labores ya reguladas como el servicio público, etc., los salarios suelen ser iguales. La rama judicial, por ejemplo, tiene una equidad en salarios, pero no ocurre lo mismo en algunas empresas y en algunos sectores. Buscando minimizar este balance hacen parte 10 empresas de la estrategia desarrollada por ONU Mujeres y Fenalco, inclusión social y productiva.